La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro No te canse ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro No te canse ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro ¿Quién puede tomar la fuerza de más que se mete por tus venas? Lo caliente de sol que se te metió y no te deja toda nena ¿Quién puede parar? De eso que al bailar descontrola tu cadera Y ese juego que quema por dentro y lento, te convierte en fiera La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, y sacude duro No te quites ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza, y sacude duro Balanza que es una locura, muere una pena a mi lado ¿Quién va a ficar parado? Quiero comerse Kuduro Balanza que es una locura, muere una pena a mi lado ¿Quién va a ficar parado? Oh, 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 oh Es pa' quebrar Kuduro, vamos a danzar Kuduro Hoy, 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 se llama Moreno, Lola Venva, Danza Joduro Hoy, 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 la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Joduro No te canses ahora, que eso solo empieza, mueve la cabeza, danza Joduro La mano arriba, cintura sola, la media vuelta, danza Kuduro No te canses ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro Balanza que una locura, morena ven a mi lado, bien para ti camarado Quiero verme ser Kuduro, balanza que una locura, morena ven a mi lado, bien para ti camarado Hoy, 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 es pa' quebrar Kuduro, vamos a danzar Kuduro Hoy, 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 sella morena, olora ven balanza Kuduro Hoy, 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 la mano arriba, cintura sola, la media vuelta, danza Kuduro No te canses ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, la media vuelta Danza Kuduro